de la elección. Para evitar cuestionamientos oscuros, sin embargo, hace dos días, un candidato disidente presentó un cuadro sin óptico donde aparentemente hubo errores insubsanables en el proceso de elección, algo que refutó el rector de la Universidad San Carlos. Por supuesto que esto nos molesta porque pone en entredicho la participación del Consejo Superior Universitario y en ningún momento el Consejo Superior Universitario ha actuado ni con mala fe ni de forma anómala, sino que ha seguido cumpliendo con las leyes correspondientes a este proceso. Un proceso que a criterio de Carmen Aida Ibarra del Movimiento Projusticia, quien ha estado al tanto de las elecciones, se llevó a cabo de manera transparente y pública en forma, más no en fondo, pues ya se sabía de antemano quién ocuparía las magistraturas. De manera que las estructuras de la Universidad de San Carlos funcionaron tal cual han funcionado siempre, el proceso fue público, fue transparente, dio la oportunidad de asomarse a ver cómo funcionan esas estructuras, pero tuvimos más de lo mismo. O sea, aquí no sucedió nada extraordinario porque las fuerzas políticas internas de la Universidad de San Carlos se movieron de tal manera que siguieron su propio curso, aún sujetándose a procedimientos y a prácticas de publicidad y de transparencia. En cuanto al magistrado suplente, ya se hablaba de su elección desde enero y cual crónica de una elección anunciada, todo se cumplió de acuerdo a los vaticinios. José Maynor Park Usén ganó con 36 votos de 39 posibles. Usén gozaba de la simpatía del rector como él mismo lo hizo público al final de la elección. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Y en el Congreso, los diputados continuaron con las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, dejaron fuera varios artículos, entre ellos, otorgarle autonomía al Tribunal Supremo Electoral. La magistrada María Eugenia Villagrán lamentó que se esté perdiendo la esencia de la ley. Los diputados continuaron conociendo las reformas electorales y discutieron 15 artículos más, aunque la mayoría de artículos tenía el dictamen de la Corte de Constitucionalidad y el acuerdo era que serían aprobados de esa manera. Han dejado fuera algunos, como el 38, que establecía autonomía para el TSE. Al no aprobar este artículo, el Tribunal Supremo Electoral se debilita. La magistrada del TSE lamentó la manera en que los diputados están modificando la ley electoral que tenía por objetivo fortalecer la democracia en el país. Sí vemos con preocupación que se está perdiendo una buena parte de la propuesta que nosotros enviamos acá, al Pleno del Congreso de la República. Creemos que se está perdiendo una parte sustantiva del espíritu que llevaba la reforma, puesto que esta reforma, el espíritu que la animó es el hecho de lograr una mayor democratización, tanto de las organizaciones políticas como del propio tribunal. La votación por artículos se tornó lenta por la discusión entre diputados, quienes debatían sobre la legalidad de los artículos y las consecuencias que generarían, en especial los que se referían a los comités cívicos. Debemos de ser prudentes para poder autorizar o darle vida jurídica a este cuerpo normativo. Es la democracia del país la que está de por medio, presidente. A mucho de lo que me han dicho mis colegas. Significa entonces que un comité cívico puede recibir 100 millones de narco, como su existencia es temporal, recibe 100 millones de la narcoactividad, se pone a hacer propaganda por un partido político y como el comité cívico no gana nada, ahí terminó. Y entonces ya no hay sanciones. Uno de los pocos artículos que fue aprobado y que favorecería para evitar fraude es el 31, que establece que no será inscrito como candidato la persona que a título individual se promocione en época no electoral. Este jueves los congresistas continuarán con la discusión de las reformas y se espera que avancen en al menos 20 artículos. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. El presidente Jimmy Morales vetó el decreto 13-2016 del Congreso de la República en el que los diputados reformaron la ley de amparo y ley en materia de antejuicio para sancionar con prisión a los funcionarios públicos que no asistan a las citaciones al Congreso. El presidente Morales argumentó que en el veto que violaba la Constitución, por lo que ahora el Congreso enviará la consulta a la CC. Diputados de diferentes bancadas buscan que se reactive la pena de muerte, por lo que presentaron una iniciativa de ley. Luego de los últimos acontecimientos violentos en el país, diputados de FCN Nación, Viva y Unionista buscan que se reactive la pena de muerte en el país y por eso presentaron una iniciativa de ley que crearía el marco legal para la aplicación de la misma. Aseguraron que al reactivarse no habría problemas con los derechos humanos ni interfiere con el Pacto de San José. El artículo 4 del Pacto de San José habla de que los países que tengan la pena de muerte la pueden seguir aplicando. Lo que no pueden hacer es que si la derogan no la pueden volver a incluir, pero la pueden aplicar y para anotar creen que crear un ordenamiento jurídico para indultar a los que sean condenados a pena de muerte. Aunque solo cuatro diputados presentaron la propuesta, aseguraron que tienen el apoyo de sus bancadas y de otros congresistas para que en Guatemala se aplique la pena máxima. FCN está en todo el 100% de aprobar la pena de muerte. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. El presidente Jimmy Morales no fijó postura sobre la reactivación de la pena de muerte, pero señaló que si el Congreso la establece, el Ejecutivo debe cumplirla. Si el Congreso de la República la establece, ¿qué tiene que ser el Ejecutivo? Del acto que se cumpla. Y también dije en su momento que yo no estaré dando ningún indulto presidencial si el Congreso de la República decide implementar este tipo de medidas. Guatemala está en un momento difícil y no vamos a poder ni vamos a dejar que nos pongan o nos sigan poniendo de rodillas ninguna persona que esté trabajando al margen de la ley. El presidente Morales pidió apoyo al FBI para el esclarecimiento de los últimos atentados con bombas y el hallazgo de cuerpos desmembrados, hechos que se atribuyen a pandillas. Pedimos la ayuda y la colaboración para extender nuestras capacidades y efectivamente hemos pedido que nos siga ayudando para resolver estos casos que se dieron. En la ciudad de Amatitlán se logró evitar un hecho delictivo. a una persona, a un grupo de personas que intentaban tirar otra bomba de estas a un bus. Se exacerban de nuevo los ánimos en la mina de oro de San Pedro Ayampuc. Siga con nosotros. ¡Gracias!